Hace tiempo ya buscándote, pero nunca te encontraba Son las cosas del destino, que te puso en mi camino Tanto tiempo pidiendo adiós, pa' que te encontrará Y el que está junto a mí te quisiera decir Pero que si te acuerdas de mí, que yo sí me acuerdo de ti Mami no ha cambiado nada, suelta noche en la mirada Que también te acuerdas de mí, que yo sí me acuerdo de ti Mami no ha cambiado nada Me la pasé buscándote para encontrarte Y no descanso hasta poderte besar Todos los días tenerte que recordar Eso ya me estaba matando, baby Ahora te encuentro tan bonita como antes Tú no has cambiado pa' que tú eres importante No puedo creer que estás aquí, cerquita de mí Dime que sí, quiero estar junto a mí Tanto tiempo distante y por extrañarte me tienes aquí A un lado de ti Solo quiero decirte que te extraño tanto y te vuelvo a insistir Baby si te acuerdas de mí, que yo sí me acuerdo de ti Mami no ha cambiado nada Suelta noche en la mirada Suelta noche en la mirada Que también te acuerdas de mí, que yo sí me acuerdo de ti Mami no ha cambiado nada Mami no ha cambiado nada Mami no ha cambiado nada Suelta noche en la mirada Suelta noche en la mirada Que también te acuerdas de mí, que yo sí me acuerdo de ti Mami no ha cambiado nada Hace tiempo ya buscándote, pero nunca te encontraba Son las cosas del destino, que te puso en mi camino Tanto tiempo pidiendo adiós, pa' que te encontrará Y el que está junto a mí, te quisiera decir No contaba con mi astucia, que agarré con el entretenimiento New Way Music Voy a Hirvi The Baby Music Maker Capón El cirujano musical Desde la calle del Salento Lámpara Sígame lo bueno No contaba de escuchar No contaba de escuchar Makes me Rockefeller Gracias.